Para resolver una multiplicación con exponentes, primero se desarrolla los que tienen exponente, esto primero y esto aparte. Ahora, esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicar a su número de abajo. Así dos veces, 2 por 2, 4. Ahora, acá similar, este 2 multiplico por sí mismo ahora 5 veces. A ver acá arriba. Así que, como dice 5 el exponente, lo pongo acá 5 veces y multiplico. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Ahora, 4 por 32 sale 128 y esta es la respuesta final.